hola les saluda y bienvenidos a todos hoy vamos a trabajar con algo diferente hoy vamos a trabajar con unas losetas de cor de un corso ok vamos a abrir vamos a abrir estas estas losetas las usan las ponen todas juntas y para poner las prendas las echan a colgar ahí para poner retratos para poner no la puedes también ponerle a ponerle imán por detrás y la foto en la nevera para poner a para poner notitas y cosas en la nevera retratos que las ponen así así y las puedes poner poner en la pared para poner a veces el crack las cosas colgando ahí y tiene un montón de tienen muchas 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 cosas la ponen también en un marco de retrato puedes poner en un marco y poner un retrato y cositas no sé lo que quieran ponerle también le pueden poner las pueden poner un dibujo algo aquí un vinil y las puedes poner en la cocina y cuando saquen una olla que esté caliente que quieran ponerle la mesa le pone la olla encima pero si le tienen vinil tienen que cuando vayan a ponerle la olla girarlo al otro lado porque si le ponen en la olla caliente encima el vinil lo va a dañar ok eso son ideas que les doy yo por el momento solamente voy a hacer dos hoy y estos dos que voy a hacer lo voy a trabajar con vinil le voy a poner vinil todavía no estoy segura si le voy a poner a si lo voy a poner en un marco o no creo que lo voy a poner el mensaje que le quiero poner y después lo voy a poner aquí en la pared para tener yo mis mensajes y mis cosas con ellos vienen también unos teis que se le ponen por detrás para pegar en la pared y estos teis salen también que no es que va a dañar tu pared ok pero el motivo de este vídeo es para enseñarte que también con corcho podemos trabajar el vinil ok el vinil que voy a trabajar hoy es el vinil 651 que es el vinil trans permanente ok voy a empezar con la primera yo lo que le voy a poner son estos mensajes le voy a ponerle estos mensajes y después no sé si ponérselos más arriba por si acaso me da con ponerle como tres cositas aquí para enganchar vamos a decir estas cosas aquí voy a ponerle cositas así o quizás poner las llaves cositas para poner las llaves no sé todavía no sé muy bien y como no sé muy bien lo voy a poner más hacia arriba y cualquier cosa lo que tengo que hacer es ponerle otro más abajo y ya lo hago entonces de 4 en vez de 3 ok lo primero que voy a hacer es pasar el vinil al papel de transferir ok bien facilito ustedes saben cómo es bien bien fácil aquí como lo que dice lo que está cambiando es en la superficie de donde lo voy a poner bien fácil estas son las palabras claves son unas palabras que no son grandes pero que dicen demasiado vamos a empezar con el primero como les dije lo voy a hacer al principio lo voy a poner bien arriba para ahora sí si después quiero a ponerle algo abajo lo poderlo poner me gusta como se ven estos dos colores juntos y sacando el aire y a la misma vez pegando el vinil a veces que se pega muy rápido y a veces que se tarda no todo puede ser perfecto no todo puede ser perfecto déjame buscar esto me ayuda a ir los despegando lo que se necesita es que se despegue uno después que se despegue uno se sigue despegando lo demás y como les he dicho siempre de ladito porque si lo hacen así de lado se va se va completo pero si lo hacemos así de ladito lo estamos ayudando a que se despegue bien fácil ok perfecto a veces hay que ayudarlo pero no importa lo importante es que pegue bien y que después no se despegue eso es lo importante a veces también es el tape el que transfiere el que está transfiriendo el vinil ya este está perfecto me gusta mucho como se ven los colores ahí sabe el color teal con el color brown este me gusta como se ve ok como les digo este vinil después que se pega él no sale ok a ver ok ok el puntito siempre los puntitos que trabajo no es raro que se quede en donde van rápido ok ok y aquí hay que ayudar también perfecto aquí está un poquito despegado y aquí vieron que lindo me gusta mucho como quedó miren que lindo quedó aquí está un poquito despegado miren que lindo si les gustó por favor compártelo enséñenselo a sus familias a sus amistades esto puede ser también un regalito bueno para navidad lo ponen en un marco bonito y después que lo pongan en un marco le ponen como unas cositas aquí para que pongan las llaves o para cualquier cosita así y eso puede ser un regalo bonito un regalo diferente un regalo que todo el mundo necesita donde guardar las llaves eso no es que baja a que no lo van a necesitar son hagan un regalo ustedes economizan dinero y además dan algo que realmente tiene valor es mejor un regalo es mejor un regalo hecho a mano que ir a comprar algo en la tienda por lo menos a mí me gustan más los regalos que son hechos especialmente para mí la gente coge el tiempo en la de la dala uno y eso es importante por lo menos para mí lo es entonces se regalen algo así ok, vamos a ver si ya estamos ready ve, este salió más rápido es que algunos son no sé cómo explicarlo entonces este también lo voy a poner bien para arriba lo voy a poner bien para arriba ok entonces tengo otros acá que voy a poner otro aquí en el medio porque vienen así vienen de dos vienen este set vino de dos este también vino de dos pero este vino de tres no sé por qué pero a mí me gusta mejor de tres los dos porque así de dos se ve como que no está terminado a pesar de que entonces ahora al yo ponerle este aquí, otro aquí se va a ver este muy pegado no sé yo le voy a poner tres anyway si lo voy a regalar lo voy a regalar uno a cada persona no lo voy a regalar a los dos le regalo uno y lo pongo en un marco bonito le pongo unos ganchitos para que pongan las llaves o cualquier cosita eso van para dos sitios diferentes también lo puede hacer de acuerdo al color que le guste a la persona que tenga la casa decorada si sabe si no es para una oficina pues puede ser el color que a ti te guste porque las oficinas usualmente usan todos los colores son bien facilito miren como sale lo fácil que sale este día de vino bien vino entró fácil y se fue fácil perfecto entonces voy a poner en este lo voy a poner en este lo voy a poner ok ok y aquí voy a poner este ve que va a quedar como muy cerca no sé a lo mejor le pongo los cuatro verdad pongo uno de tres y uno de cuatro dentro no sé no sé porque es que este va a quedar como muy no sé como muy mucho espacio aquí abajo bien si pongo este aquí creo que se va a ver mejor lo voy a poner cerquita para así poder poner las cosas aquí abajo poner los ganchitos aquí abajo y aquí ya tengo dos regalos aunque ustedes no lo creen miren que rápido yo tengo dos regalos lo único que necesito hacer es conseguir los marcos y ya conseguí los marcos los ganchitos y se ve perfecto compro unos ganchitos que vienen que son cobre o color cobre o color a oro oro déjenme ver algo no es lo mismo pero le quiero más o menos para que tengan una idea un marco bonito entonces aquí entonces aquí le ponen los ganchitos miren consiguen un marco o hacen un marco del size de la de la de la loseta esta del size verdad entonces después vienen y ponen aquí tres ganchitos uno aquí uno aquí de estos ganchitos que solamente le tienes que hacer así entonces imagínate el marco imagínate el marco y los ganchitos se va a ver bien bonito le puedo poner hasta una una flor aquí de de soguita se va a ver muy pero muy pero muy bonito y esto es otra idea más de cosas que puedes regalar en navidad ok si te gustó compártelo con tus amistades dale me gusta suscríbete al canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que ponga un video y acuérdense nos vemos en el próximo video los quiero bye bye